Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Sábado, 18 de noviembre. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan mis enemigos, tropiezan y caen. Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo, por inspiración tuya, lo que es recto, eso mismo, bajo tu guía, lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos, de los siglos. Amén. Lectura del Libro De la Sabiduría Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas, y la noche estaba a la mitad de su camino. Tu palabra todopoderosa, Señor, como implacable guerrero, se lanzó desde tu trono real del cielo, hacia la región condenada al exterminio, brandiendo como espada tu decreto irrevocable. Sembró la muerte por donde quiera, tocaba el cielo con la mano, y al mismo tiempo pisaba la tierra. La creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder, para librar a tus hijos de todo daño. Una nube protegió con su oscuridad el campamento israelita, y donde antes había agua, surgió la tierra firme. En el Mar Rojo apareció un camino despejado, y en las olas impetuosas, una verde llanura. Por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo. Mientras contemplaba tus prodigios admirables, corrían como potros, y brincaban como corderos. Dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 104. Recordemos los prodigios del Señor. Recordemos los prodigios del Señor. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Recordemos los prodigios del Señor. El Señor hirió de muerte a los primogénitos de los egipcios. Primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo, cargado de oro y plata. Y entre sus tribus, nadie tropezó. Recordemos los prodigios del Señor. Se acordó de la palabra sagrada, que había dado a su siervo, Abraham. Y sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos, con gritos de triunfo. Recordemos los prodigios del Señor. Aleluya. Aleluya. Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad, había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso. Pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres. Sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche? ¿Y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a estar atentos siempre en nuestra vida y, naturalmente, mediante la oración, a pedirle a Dios, con insistencia, aquello que necesitamos. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los sábados, volvemos nuestra mirada a María. María la mujer creyente. Dichosa tú porque has creído, le dijo Isabel. María la mujer que cree la palabra, la escucha y lleva en su seno, lleva en su seno al mismo Hijo de Dios. Cuando recibimos en la Eucaristía el cuerpo y la sangre de Cristo, pensemos que ese cuerpo y sangre estuvo en el seno de María. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, verdaderamente, continuando con este libro de la sabiduría y este libro también de Lucas, el Evangelio de Lucas, hoy se nos propone algo importantísimo. Ante todo, darnos cuenta de que tenemos una presencia de la palabra de Dios en el mundo. No me refiero a la Biblia, me refiero a la palabra, que está en la Escritura, pero está también en la Iglesia. Nosotros somos en la Iglesia el cuerpo místico de Cristo. Además están los sacramentos. El protestantismo no entiende, no lee bien la Biblia. Entonces dicen, solamente la Biblia y la palabra, lo demás. Bueno, esta es una pobreza. Tenemos esta palabra que nos invita a la oración. A la oración. Porque hoy en el Evangelio Jesús propone orar sin desfallecer. Yo he encontrado muchas personas que me dicen que sufren cansancio, cansancio espiritual. Hace poco Papa Francisco nos envió una carta sobre Santa Teresita del niño Jesús. Ella también, una santa, una santa doctora de la iglesia. Tenía momentos en que decía, ¿será que Dios me está escuchando? Dios mío, escúchame. Pero aprendió a confiar en Dios. Confiar y seguir insistiendo en la oración sin desfallecer. Por eso el ejemplo de esta mujer viuda que va con este hombre, un juez injusto como tantos que hay, ¿verdad? Que no le hace caso. Entonces ella insiste e insiste. Yo les aseguro, dice, que ciertamente cuando venga el Hijo del Hombre habrá, habrá fe en la tierra. ¿Creen ustedes que Dios no los escucha? Esto es importante porque decimos, sí, yo tengo fe, pero bueno, esa fe yo prefiero ponerme en manos mías solamente y no en manos de Dios. Hay que ponernos a Dios rogando y mucho trabajando, pero insiste en la oración, porque la oración no cambia a Dios, porque ella es bueno, te cambia a ti, te fortalece. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, en primer lugar nosotros sentimos esta presencia de la palabra de Dios, la palabra hecha carne. No, no me refiero a la palabra que está en la escritura. Las sagradas escrituras contienen la palabra, pero la palabra es Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre. Somos su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia se nutre del cuerpo de la Eucaristía. Tenemos esta presencia, esta conciencia y acudimos a Dios. La segunda pregunta es, ¿cómo oramos? Si tenemos la conciencia, la convicción de que Cristo está presente cerca de nosotros, ¿por qué no orar con insistencia? No es que Dios nos responda, es que tú y yo no lo sabemos escuchar cuando habla. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, verdaderamente nos enseñas a orar, a orar con insistencia, porque tú siempre nos escuchas. Ya sabes lo que necesitamos, pero orar es siempre fortalecernos, fortalecer nuestra propia fe. No permita que caigamos en la desesperación y que tenemos momentos oscuros como los santos, como Santa Teresita, con tu gracia podamos, con la misma oración, iluminar nuestras sombras. Ilumínalas tú con el poder de tu espíritu. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 104 dice en su antífona, recordemos los prodigios del Señor. A veces como que olvidamos que Dios ha hecho algo en nuestra vida, ha hecho bastante Dios. Y lo olvidamos y bueno, decimos, sí, de repente Dios está o no está, pero ya ha estado en tu vida. Recuerda tu bautismo, tu primera comunión, el bautismo más difícil, ¿no? Recuerda los sacramentos, recuerda los momentos en que Dios te ha salvado, porque han habido momentos. No perdamos la memoria de lo que Dios hace y ha hecho. Entrando en la contemplación, imaginemos esa mujer que está delante del juez, impide y pide y al final se le concede, porque ella sabe que Dios es el Dios que mueve los corazones. Una vez más decimos, recordemos los prodigios del Señor. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, tomar dos propósitos. Tener conciencia, como dice el libro de la sabiduría, que del cielo bajó, en medio de la noche, la palabra de Dios, como cuando el niño Jesús nació a medianoche, se recuerdan, ¿no? Es una excelente imagen, pero bueno, vino para quedarse con nosotros. Está cercano, está al alcance. No tienes que subir al cielo para encontrarlo, porque él bajó a la tierra. Tener esta conciencia, especialmente en la Santísima Eucaristía. En segundo lugar, orar con insistencia. Hay gente que hace ejercicios, hace esfuerzos para hacer fortuna, para tener salud, pero de orar se cansan. Recordemos que no podemos tener ese cansancio espiritual y si lo tenemos, que Dios nos ayude, pidámoslo. Y también seamos misioneros, misioneros de la esperanza, de la confianza. Cuando miras que alguien está desesperado en su vida por un problema que tú no puedes resolver, ojalá lo ayudes, entonces pide que ore y será escuchado, porque está escrito, el Señor nunca abandona al que confía en él. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.